¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ahora está un poquito pegado, ¿no? Está grabando, ¿no? A ver, mira para allá. ¿Se escucha lo que está grabando, o no? ¿Eh? ¿Eh? Se lo había clavado bien en el suelo, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué mala postura ha caído, eh! Es una mala postura. ¿Cuántos megas tiene la tarjeta? ¿Un giga? ¡Un giga! Un giga, tengo tres tarjetas de un giga. ¡Ajá! Yo no sé si tengo buena postura para grabar la astralera. ¡Me he quedado demasiado! ¡No te pongo a mirar con el pógrafo! ¿Por qué? ¿Te da coraje a la gente? ¿Te da coraje? ¡No te pongo a mirar con el pógrafo! ¡No te pongo! ¡Pero bueno, arranca mal! ¡No! ¡No, no! ¡Arranca muy mal, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!